¿Es tan polla? No puede ser. ¿Corre? Imposible. Cambia a Compi Tampollas. Actúa como una segunda piel que alivia el dolor al instante. Acelera la curación y protege mejor del roce. Esto sí que es diferente. Compi, que nada te detenga. Un día nos dimos cuenta de que tenemos la posibilidad de cambiar lo primero que dice alguien cada mañana. En un descanso o después de trabajar. Por eso hemos cambiado el nombre de nuestros menús para que cada vez que pidas uno te repitas. Hoy puede ser un gran día. Me gusto. Nada es imposible. Nuevas recetas, nuevos panes, nuevos nombres. Nunca perdamos lo que somos. Aquí, Pans. Para un equipo perfecto, no hay visión más complicada. Eh, tú, para atrás. Que aceptar a un nuevo socio. ¿Qué tal? Ahora sí que son cinco. Descárgate la aplicación FoxFan y comparte lo que sabes sobre la serie que ha revolucionado el concepto de acción. ¿Preparado? No me lo perdería por nada. Hawái 5-0. El jueves a las 11 y cuarto en Fox. ¿Var, quieres un poco de helado? Acabo de encontrar una enorme beta de caramelo. ¡Uy! Creo que va hasta el fondo. No, gracias. ¿Qué te ocurre? Nelson y yo éramos íntimos. ¿Por qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre?